El profe, mañana puede cantar su canción favorita, Las Pibes. Los Pibes Carita, Faxera, Faxerita con una poronga de 30 centímetros. La cuqueo, el embalador. La cuqueo, un taladrador. Le meto el teo, dice por favor. La caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, hoy es de cárcel, no, no, no. Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver Pocoyo. Si se viene tu amiga, no hay problema. Tienes hueco. Si ayer cumpliste los 18, tienes premio. Toma huevo.